¿Por qué queremos evaluar un perfil de suelo? Como anécdota les quiero contar que a veces recibimos llamadas de problemas nutricionales o de riego y muchas veces los problemas de nutrición de las plantas están asociados a la condición en la cual crecen las raíces o las limitantes que puedan existir en ese perfil de suelo. Por lo tanto, en este video lo que queremos mostrar es que ustedes aprendan a identificar aquellas limitantes que se pueden observar a simple vista. Bueno, aquí les queremos mostrar algunas de las herramientas esenciales para realizar un análisis de suelo. Partimos con un martillo de suelo o puede ser reemplazado por un cuchillo, agua, HCL diluido y una huincha. En adición se puede utilizar una tabla de color MUNCEL que permite identificar el color del suelo y otras características. El paso número uno para desarrollar la calicata de suelo es identificar dónde vamos a realizar esa calicata. Generalmente el productor sabe perfectamente dónde existen diferencias en el desarrollo de las plantas, ya sea diferencias en vigor, en la nutrición de las plantas, en el color de las plantas. Por lo tanto, identificar esas áreas que son distintas es principal y número uno. Y lo segundo es desarrollar el hoyo, la calicata, cerca de donde están las raíces de nuestras plantas. Tiene que ser cercano al tronco, pero también cercano a donde llega el sistema de riego. Aquí entonces vamos a comenzar con el análisis de la calicata. Lo primero que vamos a hacer es refrescar el suelo para identificar diferencias en el perfil. Algunas de las diferencias pueden ser de color, por ejemplo, puede ser de dónde se desarrollan las raíces, de presión, o sea, sensoriales. Y en este caso, entonces, no existen diferencias muy marcadas en el color. Y vamos a tratar entonces de identificar ejerciendo presión desde arriba hacia abajo si es que existen otro tipo de diferencias. Aquí, al ejercer presión con el martillo, yo veo que existe, o siento que existe, un cambio de presión donde vamos a marcar esta línea para identificar la profundidad de este cambio de tipo de suelo. Al seguir hacia abajo, yo me doy cuenta que no existe mayor diferencia en presión, color u otras características. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a medir esta estrata, identificar entonces hasta dónde llega, son alrededor de 11 pulgadas de suelo, donde existe un tipo de suelo comparado con el otro tipo de suelo. Otra característica importante del suelo es la estructura. La estructura la vamos a definir según el tipo de estructura, el grado, que es qué tan distintivo es, y el tamaño. En este suelo, entonces, si tomamos suelo en nuestras manos, podemos ver que se forman granos. Por lo tanto, el tipo de estructura es granular, es levemente débil, moderadamente débil, ya que no se distingue tan claramente en el perfil, y el tamaño de partícula es fino y va desde muy fino a grueso. Aquí, por ejemplo, existen otro tipo de estructuras que se pueden encontrar en el perfil y nos permiten asociar la estructura, la formación del suelo y también correlacionarla con el grado de movimiento que puede existir de agua en el perfil. Otra característica importante es las raíces y la porosidad. Ambos usan la misma carta de caracterización, por lo tanto, se pueden evaluar al mismo tiempo. Y este parámetro es fundamental especialmente para la fruticultura, ver dónde se están desarrollando las raíces y también identificar cuál es el tamaño de poros o la porosidad que tenemos en el suelo. Aquí hay una carta en que pueden ver entonces el tamaño de esos hoyos en el suelo y asociarla a el tamaño ya sea de raíces o de suelo en el perfil. Otra característica bastante importante en el suelo es la textura del suelo, que en este caso la vamos a hacer mediante el análisis al tacto. Para ello vamos a tratar de formar una bola de 5 milímetros al cual vamos a aplicar agua y vamos a tratar de formar entonces esta bola. Si tenemos mucha agua entonces podemos aplicar más suelo o si está muy seco aplicamos más agua. Si somos capaces de formar una bola que no se desarma, descartamos la posibilidad de tener arena como textura en nuestro suelo y pasamos a la segunda etapa que es tratar de formar una huincha. Vamos a aplastar el suelo entonces y tratar de ver si podemos formar una huincha y dependiendo del largo de la huincha vamos a ser capaces de observar si tenemos presencia o no de arcilla. En este caso la huincha es bastante pequeña, se desarmó inmediatamente, por lo tanto podemos decir que no tenemos arcilla y que es un suelo franco. El tercer paso, vamos a agregar más agua y vamos a sentir el suelo. Si el suelo se siente arenoso o con granos, podemos decir que existe arena. Y sería un suelo franco arenoso. Por el contrario, si se siente suave, como en este caso, que además se puede ver que existe bastante brillo y se pega en los dedos, ¿no es cierto?, en la piel, eso quiere decir que existe limo y por lo tanto este suelo es un franco limoso. Otra característica de los suelos, sobre todo de nuestra región acá en Washington, es la posibilidad de tener carbonatos de calcio. En este caso, para poder identificarlos, se puede ver que aquí existen estas manchas blancas en el perfil más inferior del suelo y para ello vamos a aplicar el HCL diluido. Vamos a partir entonces con la aplicación del ácido desde la parte superior o superficial del suelo y vemos que existe levemente, leve efervescencia. Y vamos a ir bajando y aplicando el ácido para ver cómo se mueve esta efervescencia en el perfil de suelo. Si existe efervescencia en la parte superior, generalmente está asociada con el agua de riego y si existe efervescencia, como se puede ver en este caso, bastante efervescencia con burbujas, no solamente que se ven, sino que además se escucha el burbujeo, eso indica la presencia de carbonatos. En este caso, carbonatos de calcio, los cuales van a afectar el pH del suelo y esta podría ser una de las limitantes que podrían explicar por qué las raíces no se desarrollan en este perfil inferior del suelo. Bueno, y con esto hemos terminado con un análisis básico del perfil de suelo. Es, como pueden ver, bastante simple. Existen otros parámetros que se pueden evaluar, pero sí nos permiten identificar posibles limitantes al desarrollo de nuestras plantas. Y con esto hemos terminado con un análisis básico del suelo. Gracias.